Ya inició prácticamente la elección rumbo al 6 de junio de este 2020, este fin de semana pasado terminó el registro de los candidatos por los partidos políticos, ya se dio a conocer también la lista de cada uno de los partidos políticos, aquellos que van en coalición o en unión, también cuáles son sus representantes que van a buscar el voto, habrá reelección de diputados en el Congreso de la Ciudad de México, también de alcaldes y en fin, cómo se ve el panorama electoral, vamos a conversar con Luis Velázquez, director del portal Capital CDMX. Luis, cómo estás, muy buenos días. Muy buenos días Martín, Fabiola y a todo el auditorio. Buenos días Luis. Luis, preguntarte cómo estás viendo el escenario político en la Ciudad de México, recordemos que Morena es quien actualmente gobierna la mayoría de las alcaldías, gobierna prácticamente o tiene la mayoría en el Congreso de la Ciudad de México y veía una encuesta del periódico El Universal hace unos días donde se les preguntaba a los ciudadanos por qué partido votarían si fueran las elecciones. Hoy Morena 37%, casi 38%, seguido por el PAN con 14% y el PRI 6%. Parece Luis que seguirá dominando Morena a la ciudad. Así es Martín, hasta el momento, como señalas, las preferencias mantienen el poder de Morena. Vemos que ya con candidatos registrados, sí tiene Morena la ventaja, por lo menos en las siete alcaldías que decidió autorizar la reelección. Es un lugar donde se ve que hasta el momento tienen garantizada la reelección. En el caso también de la alianza va por la CDMX, que es la opositora con mayor fuerza. También en Benito Juárez y Coajimalpa, que son las zonas que gobiernan, podrían ser competitivos, lo cual no indica muchos cambios en la gobernabilidad de la ciudad, pero ya habría que detenerse a ver escenarios como por las alcaldías para poder tener un escenario más concreto. Ya revisando las estadísticas o los candidatos que tiene también, va por la CDMX, que así se llama en lo local. Hay perfiles que tanto en Congreso de la Ciudad como en lo federal podrían también ser competitivos y ahí es donde se va a tornar complicada la alianza y hay temas como la alcaldía Cuauhtémoc que a pesar de que no le dan la reelección al candidato de Morena, es un perfil también alto el que va a jugar en Morena, pero puede ser una alcaldía que tenga mucha atención. Así es como se ve de primer arranque y como están los números. De hecho, todas las encuestas coinciden en estas reelecciones y las otras prácticamente quedan como están hasta el momento. ¿Llama la atención que la segunda fuerza política sea el Partido Acción Nacional aquí en la ciudad, Luis? Sí llama la atención porque hay un fenómeno interesante que es que muchos expertistas no decidieron registrarse por el PRD en las candidaturas, sobre todo a diputados locales o donde juegan en alianza, sino se registran solos. Es decir, sí midieron el impacto del 2018 de aliarse con el PRD, pero el fenómeno que se observa es que meten a muchos candidatos experredistas. Un caso, por ejemplo, es la alcaldía de Estacalco, donde colocan a un experredista que ha sido siempre diputado local o federal, que es Daniel Ordoñez. Él estaba buscando ir en alianza, no logra ir en alianza, sino lo meten solo como el PAN. Y así hay varios perfiles donde el PAN parece que hace un juego importante de buscar perfiles altos o competitivos para disputar. Un caso es también Xochimilco. La elección del 2018 se cerró con un personaje que era independiente y ese que era independiente ahora el PAN lo capitaliza y lo pone a competir en Xochimilco, pero solo bajo las siglas del PAN, no en esta alianza de va por la sede de México. Es Gabriel del Monte, ¿no? Gabriel del Monte es el candidato que fue muy competitivo como independiente y el PAN parece que hizo una selección de perfiles del PRD que podrían ser valiosos, pero decidió llevarlos solos y no en alianza con el PRD porque analizaron que sí les costó mucho esta confusión con la ciudadanía o con su electorado y su militancia de de repente presentar a un alcalde o un personaje que es PRDista y eran siempre antagónicos en la Ciudad de México. Entonces está muy fino el acomodo que hicieron en perfiles para unirlos en PAN, PRI, PRD y el PAN sí jugar solo. El PAN creo que es el que tiene mayor expectativa de crecer en caso de que sí hubiera un cambio en el electorado. Oye, increíble además que en dos años el PRD prácticamente está borrado de una ciudad que gobernó casi durante 20 años, ¿no? Según esta encuesta del Universal y con miras al Congreso, tendría apenas el 2% de la representación en el Congreso si es válida esta encuesta. Sí, es un escenario muy complejo para el PRD que se explica en parte por la migración sobre todo a Morena y como lo comentábamos al PAN y también hay un fenómeno de que se fueron muchos ex PRDistas al Partido Verde Ecologista de México. Entonces la fuerza o la base de líderes del PRD está desplegada o desdoblada en Movimiento Ciudadano, en el Verde Ecologista, en el PAN y la mayoría en Morena. Y como el caso más emblemático sería el de Julio César Moreno que era el principal líder territorial en la capital del país, en Menustiano Carranza y al final decide aliarse con la jefa de gobierno y entrar a Morena muy bien posicionado con espacios tanto en la alcaldía como en diputaciones locales. Ahora, el trabajo político que ha hecho Morena en la Ciudad de México pues es muy similar al que hacía en su momento el PRD y que hizo el PRI, ¿no? Se han prácticamente modernizado nada más, pero la operación con los grupos políticos, con los grupos de comerciantes, Luis, con todas estas organizaciones, pues es lo que le da el respaldo a Morena que pues se da el lujo de cambiar, como decías en el caso de Cuauhtémoc, de un candidato a otro sin ningún problema, ¿no? Sí, la verdad es que parecen ser los mismos cuadros, los liderazgos en la Ciudad de México que son determinantes, por ejemplo en Cuauhtémoc, como lo que es el poder del ambulantaje y ciertos grupos que tienen mucho poder en el territorio prácticamente se mueven hacia quien asume el poder, sea de una corriente o de otra, como era con el PRD y siguen siendo básicamente los mismos liderazgos que en su momento se alinearon con Ricardo Monreal, con Néstor Núñez y ahorita pues está trabajando en que se puedan alinear con Dolores Padierna para retener el poder, pero no se nota un gran cambio ni tampoco se prevé que pudiera haber un gran cambio en el caso de que ganara Dolores Padierna y ahí va a ser determinante si logran atemperar el conflicto entre Monreal y el equipo de René de Jarán o Dolores Padierna que traen el respaldo de la jefa de gobierno que por decirlo en el caso del Congreso parece ser que Morena intentó calmar el conflicto que había y le autorizaron a 11 diputados que militan con Monreal que pudieran reelegirse entonces ahí se ve como que sigue siendo un foco rojo al interior pero están atemperando el clima y quizá en algún momento ya rumbo a la elección alguien les va a decir oiga nos alineamos, resolvemos y después corregimos los errores que pudiera haber porque en el Congreso se ve que Morena pues va a ratificar los 34 cargos que tiene actualmente 34 diputados, pareciera que más o menos es la idea que tiene se le preguntaba a la jefa de gobierno ya estaban listas los nombres de quienes estarían aspirando a una curul y decía bueno pues la elección va por un lado yo voy a garantizar que se dé una elección pues justa para todos pero pues más allá de eso le conviene que haya un Congreso donde haya mayoría de su partido ¿no? Sí y la verdad creo que lo logra al retener los espacios de Monreal lo genera una mayor división lo que sí fue que un proceso no tan abierto, tan democrático como muchos militantes esperaban y vamos a ver qué sorpresas puede dar esas decisiones porque por poner un ejemplo el distrito 30 que es de Coyoacán fue un distrito que en 2018 lo ganó un personaje como Alejandro Encinas que pues es muy conocido en la ciudad, muy popular pues lo ganó por mil votos y ese distrito no se lo dejan a Ricardo Ruiz que era su suplente sino la jefa de gobierno mete a un personaje que es un joven que se llama Sebastián Ramírez que es de su equipo que es siervo de la nación, lo mete a competir en un distrito que es muy panista que se ganó por mil votos y que con estas divisiones de no respetar al interior a quienes ya tenían el trabajo territorial pueden complicar escenarios entonces la jefa de gobierno mete a muchos personajes allegados a ella como para tener también mayor control de la bancada que le costó en la legislatura pasada tener inestabilidad por los bloques que se hicieron pero vamos a ver si sí le funciona que los que tiene puedan llegar a las urnas se ve una militancia también un poco decepcionada y eso a veces genera este fenómeno de brazos caídos en las elecciones Ya, finalmente preguntarte el reciente escándalo de Cuauhtémoc Gutiérrez bueno, escándalo porque se retomó pero durante muchos años se supo el perfil que no era nada bueno de Cuauhtémoc Gutiérrez al interior del PRI ¿impactará algo en el electorado en este partido? ¿se da una lectura de qué casualidad que lo reviven en este año electoral? ¿no? que se le da seguimiento ¿tendrá algún impacto políticamente, Luis? Parece ser que sí va a tener un impacto de que la ciudadanía le ponga mucho ojo al PRI que de por sí rechazan mucho en la Ciudad de México al PRI sobre todo ahorita en alianza con el PRD que es algo que va a ser muy difícil explicarle a la ciudadanía que votaba por el PRD que ahora vote por el PRI porque incluso en estatutos del partido tenían la negativa de aliarse con el PRI y ahora explicarle que van con el PRI y con esta mancha que representa el señalamiento a Gutiérrez de la Torre y sobre todo que se han fugado y también ayer fue la captura de Diana Sánchez Barrios que es líder ambulante que iba como candidata del PRI iba porque no sabemos si se quedará libre o quedará detenida pero también es un golpe a los PRIistas que los ensucia como es un partido que tiene que enfrentar a la justicia falta mucho porque se resuelvan esos procesos penales pero sin duda les va a afectar mucho a la alianza de va por la CMX que tengan perfiles que les estén ensuciando y que incluso tengan que hacer cambios de última hora con candidaturas eso va a ser algo muy complicado para el PRI que los debilita sin duda Exactamente, pues interesante lectura Luis Velázquez, director del portal Capital CDMX gracias por conversar con el auditorio Luis, ¿dónde te pueden seguir? En arroba capitalmx- y en arroba luisvelázquezc en Twitter Muchas gracias Martín Correcto, era Capital MX que yo me estaba equivocando Luis, muchas gracias y estamos en comunicación porque esto apenas comienza en la parte política electoral de la ciudad Sí, apenas empieza será muy interesante y muchas gracias por comentarlo y compartirlo Que te vaya muy bien Luis gracias y buenos días Gracias por ver el video Gracias por ver el video